La selección Colombia Femenina de Fútbol es una de las ocho mejores del mundo. Sí señores, oyeron bien, del mundo. Y es que de las 32 naciones participantes en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la nuestra obtuvo un cupo a los cuartos de final. España, Países Bajos, Japón, Suecia, Francia, Australia, Inglaterra. Les estoy hablando de potencias mundiales y la selección Colombia de Nelson Abadía son los clasificados. Para que entendamos la dimensión de este asunto, la tricolor es la única selección de América en esta instancia. Ni Estados Unidos ni Brasil están luchando por llegar a la final. Enhorabuena Colombia, otro partido fantástico, estalló lleno, felicidades a todos los colombianos. La primera selección en 12 años que logra estar en esa fase. Estas mujeres además igualaron lo hecho por la selección Colombia masculina de fútbol que dirigía José Néstor Pekerman en Brasil 2014 al instalarse en los cuartos de final. Superando además su propio historial. Recordemos que Colombia estuvo en Alemania 2011 hasta la primera fase, en Canadá 2015 hasta los octavos de final. Y ojo a este dato, Catalina Usme marcó la anotación ante Jamaica, es decir, lleva 52 dianas con la tricolor de mayores. Además es la máxima goleadora en la historia del Mundial Femenino con tres tantos. Logró uno en 2015 y dos en 2023. Sigo insistiendo que este no es el techo de este equipo. El techo de este equipo no lo conocemos todavía. Ahora vamos a pensar en Inglaterra. Hay que tener los pies bien en la tierra y frías, porque se nos viene Inglaterra y es un reto también hermoso para disfrutar y para ir a dar lo mejor de nosotras y a ganar. Ana María Lamona Guzmán es la jugadora más joven en dar una asistencia en la ronda eliminatoria de la FIFA, con 18 años y 58 días. Confío en mí, creo en todo lo que he pasado, todo lo que he vivido para estar aquí. Y nada, es disfrutar, disfrutar con responsabilidad en cada momento. Y nada, es casualidad, por eso estamos aquí para aprender y dar lo mejor de nosotros. Por supuesto, se celebra con baile, con canto. Pero también con llanto de aquellas que hacen parte del camino, como Melisa Ortiz, Isabela Echeverry, Vanessa Córdoba, Natalia Gaitán, que hicieron denuncias que ayudaron a mejorar las garantías de estas jugadoras hoy mundialistas. Próximo rival, Inglaterra. Es difícil, pero no imposible. Y esta selección nos da licencia para soñar. Para más, Semana Punto.